Mala Mujer Mala Mujer Vas a pagar muy caro Por tu tensión lo que se hace en esta vida Todo se paga Mala Mujer Vas a sufrir Como yo he sufrido Por burlarte de mi Mala Mujer Cuando murió todo lo que hubo entre tú y yo Sin rencor nos hemos dicho adiós y atrás todo quedó Ya no hay de que podamos hablar tú y yo Solo el dolor y ese mi llanto que pide recuerdes de mí Piense en mí cuando no tengas a nadie Piense en mí cuando estés lejos de aquí Piense en mí y sentirás que estoy junto a ti como ayer Contigo Tienes la cadencia, esencia de sexualidad Y a los hombres los mueves con solo mirar Yo como todos caí en tu red Pero por fin desperté Luciérnaga, Luciérnaga Como se prende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Volve otro día cuando aprendas a amar ¡Adiós! Es la última vez que vengo a verte Solo soñé Solo soñé Que siempre viviría en tus brazos Pero amor, me equivoqué Es tan grande mi dolor Rompiste mi corazón Solo por ti Pude ser capaz de darlo todo Pero rompiste mi ilusión Amor, lo nuestro terminó Espero seas muy feliz Yo no te olvidaré Amor, lo nuestro se acabó Espero seas muy feliz Sin ti yo moriré Amor, lo nuestro se acabó Oreja Sé que te estoy haciendo daño Que estoy matándote de pena Que estoy matándote de pena Ay, Morena Pero es que sigo encadenado Es el recuerdo que no deja Rompas mi corazón No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay, Morena Cuando tú me vayas muy lejos Yo estaré Llorando en la soledad Hasta que Llegué el momento Me dirán ¿Por qué sufres tanto? Y yo diré Se fue la que tanto amé Sin saber De mi amor por ella No sé bien si llego de ti Me he enamorado Y no comprendo si por ti Estoy feliz Eres de tú En mi momento desesperado Viviste tú Cuando en mis sueños Yo te buscaba Hoy Pienso en ti Mi amor Te necesito Como luces Tu mirada Como miel Tus dulces labios Tus dulces labios Con el sol Y no me he enamorado Y no me he enamorado Y no me he enamorado La partida La partida de este amor La partida de este amor El día Te caerá Y me he enamorado Y no me he enamorado El que sufre soy yo Y ahora El que sufre soy yo Y no habrá Quien me la calme Desde lejos la veo pasar Pero ella ni me mira Hasta ayer yo fui su gran querer